Poema, emoción de una flauta en la noche de Ernesto Novoa y Caamaño Una flauta sollosa en la dormida, soledad de la noche silenciosa, una flauta perdida, misteriosa y doliente, cuya voz aterrida viene como una blanca mariposa y se posa en mi herida dulcemente. Fuega y desgarradora melodía, la que la flauta llora en la noche sombría, ave ciega y oscura del sentimiento, que inspiraste el grito de ternura que hasta mi corazón llega en el viento. Murmura tus trémulas escalas de secreta amargura y pliega la fatiga de tus alas sobre mi desventura. Suena tu ritmo caencioso y flébil en la noche serena, mi alma es también como una flauta débil que gusta del amparo de la noche para hacer el derroche de sus penas. La flauta melodiosa sigue tañendo en lánguida su queja y se aleja, se aleja en la noche dormida y silenciosa.